Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has levantado con una resaca terrible? No te preocupes, tenemos la solución. Para recuperarte luego de una resaca, lo principal es la hidratación. Bebe mucha agua para rehidratar tu cuerpo. Las bebidas deportivas que contienen electrolitos también pueden ser útiles. Luego de una noche de fiesta, lo normal es descansar. Dormir lo suficiente puede ayudar a tu cuerpo a recuperarse mejor. Para tener una mejor recuperación de la resaca, es esencial consumir alimentos suaves y ricos en carbohidratos, como tostadas o galletas, para aumentar tus niveles de azúcar en la sangre. El caldo de pollo o las sopas también pueden ser reconfortantes y nutritivas. Consume analgésicos. Si tienes dolor de cabeza o malestar general, puedes tomar analgésicos de venta libre, como ibuprofeno o paracetamol. Evita el uso excesivo de estos medicamentos, ya que pueden irritar el estómago. Consume vitaminas y minerales. Algunos suplementos como la vitamina B y el magnesio pueden ayudar a aliviar los síntomas de la resaca. Si luego de la resaca tienes malestar estomacal, es bueno que consumas jugo de frutas, té de jengibre o té de menta, para calmarte y ayudar con ese malestar. Evita tomar más alcohol. Beber más alcohol puede hacer que te sientas mejor temporalmente, pero en general prolonga la resaca. Si te sientes con ánimo, sal a caminar al aire libre. Esto puede mejorar tu ánimo y ayudarte a despejar la mente. Recuerda que la mejor manera de evitar una resaca es beber alcohol con moderación y asegurarte de comer y beber agua antes, durante y después de consumir alcohol. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!